Presiento que algo va a ocurrir, una tragedia para mí Y aunque yo quiero estar con él, tengo una extraña sensación Ya se avecina lo peor, no se da cuenta, estoy sufriendo Quizás verá, que siento yo por él, no sé si puede ser Quizás verá, que siento yo por él 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 ¡Suscríbete al canal!